¡Buenas chavales! Bienvenidos a SQC Games, donde hoy vamos a ver todos los personajes que contiene la nueva expansión Herdland. En este caso vamos a ver todos los personajes, cómo conseguirlos, qué características tienen y qué características entregan en nuestra base. Y dependiendo de los personajes iniciales que nosotros cojamos, es decir, de la historia que nosotros queramos continuar, vamos a tener una serie de personajes u otros, aunque la mayoría se van a repetir entre las dos historias. Y empezamos por Quincy, para obtener a Quincy simplemente va a ser elegir, como os decía anteriormente, la primera pareja que tenemos dentro del juego. Bien, vamos a tener a Quincy y a Elena, pues este sería uno de los personajes. Nosotros cuando conseguimos subir a héroe a Quincy, vamos a conseguir que todos los personajes de nuestra base, una vez que estén agachados y en cunclillas, puedan abrir cualquier puerta aunque esté cerrada. Con eso evitaremos que hagan ruido, que tengamos que presionar mucho el botón para abrir la puerta y que con ello dé un portazo y haga ruido y nos persigan los zombies. Y estos son los rasgos que tiene Quincy. A destacar, por ejemplo, el 50% de velocidad de búsqueda, puesto que va a ser uno de los personajes que vamos a llevar al principio del juego y nos va a ayudar muchísimo a lootear. Y dentro de las habilidades va a tener una habilidad especial muy relacionada con las armas. Vamos a poder destruirlas y que nos den más piezas, que nos cueste menos repararlas, todas esas cosas nos va a dar esta habilidad. Por tanto, tener a este miembro en el equipo nos va a ser muy ventajoso. Y en cuanto a la base, Quincy nos va a dar una mejora dentro del taller. En este caso, en cuanto entramos en la base, nos va a dar estas dos mejoras. Para poder crear armas a melee o armas en rango de la red. Estas son muy importantes porque si queremos nosotros hacer el logro, vamos a tener que desbloquear todas las armas de la red. Y únicamente vamos a poderlo hacer si tenemos esta mejora. Y el siguiente personaje que vamos a ver es Elena, el acompañante de Quincy, en caso de que nosotros elijamos esta pareja para iniciar el juego. En este caso, vamos a encontrarnos que, como héroe, nos va a dar menos dos camas de uso. Es decir, cuando nosotros hacemos determinadas acciones para la comunidad, va a subir hasta héroe. Y cuando subamos a héroe, vamos a tener menos dos camas en nuestra comunidad. Muy útil para tener a todos los personajes dentro de nuestra base. Y como rasgos destacar que es muy buena buscando enemigos y contenedores. Aparte de todo eso, si lo unimos con su habilidad especial, vamos a encontrar que es la más rápida extrayendo las tripas de un hinchado. Por tanto, cuando nosotros tengamos que hacer esa misión, este personaje va a ser uno de los mejores para elegir a la hora de buscarlo. Y pasamos ya con Malik. En esta ocasión, para reclutarles, simplemente vamos a tener que seguir la historia. Es el primer personaje que nosotros vamos a reclutar. Y una vez que hemos convertido en héroe a Malik, vamos a conseguir más uno de medicamento por día para toda nuestra base. Y como vemos en los rasgos, Malik va a ser muy bueno a la hora de correr. Si vamos sin peso, Malik correrá sin costo ninguno. Ahora bien, una vez que nosotros le carguemos y tiene menos carga que el resto de personajes, aquí empezará a sufrir y ya no será tan buen personaje. Y aparte, como hemos dicho anteriormente, si le hacemos héroe, nos va a dar más uno de medicina al día. Pero aparte, por su habilidad especial, nos va a dar más uno de medicina, más uno de agricultura. Es decir, al día, si lo tenemos en héroe, vamos a conseguir dos de medicamento simplemente por tener a este personaje. Y ya pasamos con Kisa, uno de los personajes que vamos a poder elegir dependiendo de la historia. Si nosotros elegimos la historia de Quincy, vamos a tener a Kisa. Si nosotros elegimos la historia de la tía Fee, vamos a conseguir a Brooke. Esto es muy diferente porque va a cambiar, aunque vamos a tener la misma mejora para la base. Y aquí tenemos el personaje que va a depender de la línea de la historia que nosotros elijamos. Si nosotros elegimos a Quincy, vamos a conseguir a Kisa. Y si nosotros elegimos la línea de Lily, vamos a conseguir a Brooke. Esto es muy importante porque si queremos conseguir todos los logros, también tendremos que reclutar a Brooke. Y si queremos reclutar a Brooke, tendremos que hacer también la otra línea de la historia. Bien, pues en este caso vemos a Kisa. Y como héroe, cuando nosotros la subimos, lo que va a conseguir es que cualquier cosa que hagamos en la base, cualquier mejora de instalación, tenga un 50% de velocidad. Eso quiere decir que va a reducir los costos de tiempo de este tipo de acciones. Y en los rasgos vemos que nos va a dar más uno en trabajo. Es decir, vamos a tener un colaborador más en la base a la hora de realizar opciones. Pero como veis, nos da un menos 30 de resistencia. Es decir, que es muy mala para llevarlo con nosotros a la hora de explorar el mapa. Y como habilidad especial, nos vamos a encontrar que es capaz de fabricar bombas. Esto no nos da ninguna mejora, pero sí nos da una mejora en la base. Y esta mejora es muy significativa porque vamos a poder construir el laboratorio de demoliciones. Con eso vamos a poder construir consumibles arrojadizos. Es decir, bombas, minas, vamos a poder hacer todo ese tipo de cosas. Y aparte de todo eso, también vamos a poder crear municiones. Y otra cosa que destacar en cuanto a las municiones es que si vamos escasos de municiones en cuanto a recurso, vamos a poder fabricarlas aquí a cambio de químicos y a cambio de piezas. Pero es una opción muy útil si no encontramos municiones en todo el mapa. Y ya pasamos al último personaje que nos van a dar según nosotros vayamos pasando la historia. Y ya el capitán Logan. Y el capitán Logan como héroe nos va a dar más uno de municiones al día en nuestros recursos. Y en rasgos como vemos va a tener mucha más salud que el resto, pero como estamos viendo nos va a quitar una cama aparte de la cama que ya utiliza cualquier superviviente. Por tanto, este superviviente va a utilizar dos camas. Y como habilidad especial, este personaje nos va a dar un más 25% de la velocidad de acción de la instalación. Eso va a hacer que las cosas que hagamos dentro de nuestras instalaciones sean mucho más rápidas. Pero aparte de todo eso, este personaje lo que nos va a dejar es subir nuestra torre de defensas. En este caso la podemos upgradear y vamos a conseguir todo esto que estamos viendo aquí. Esto es muy útil sobre todo porque nos deja poner una segunda torre de defensa con un segundo guardia. Y ya empezamos por los personajes que vamos a conseguir a través de misiones secundarias. En este caso empezamos por Chávez. ¿Y qué deciros de Chávez? Bueno, es una joyita dentro del juego. Y la misión secundaria de Chávez la vamos a encontrar más o menos por esta zona. Nos va a llegar una alerta a la radio diciendo que hay un personaje con fiebre y que si podemos echarle un cable. No lo dudéis ni un segundo. Iros a por él de cabeza. Y como héroe vamos a ver aumentada la resistencia máxima de todos los personajes de nuestra base. Por tanto, es muy útil subirlo a héroe. Y como rasgos vemos que tiene más 15 incapacidad de carga máxima. Algo muy bueno a la hora de cargar o hacer que lutee este personaje. Y aparte va a tener un menos 5 de moral. Un pequeño costo para tener este personaje. Pero como os digo, este personaje merece la pena eso y mucho más. ¿Y por qué os digo que este personaje es una joya? Bien, es un soldado de la garra roja. Y como soldado de la garra roja, ya hemos visto en el juego base que estos personajes están hipercetados. Pues bien, este personaje no es menos. Si vemos sus habilidades, veis toda la ristra que tiene dentro de sus habilidades. Por tanto, tener a este personaje se vuelve fundamental. Sobre todo en cuanto le conseguimos para continuar con la supervivencia de nuestra base. Y aparte de eso, como habilidad especial, vemos que nos vuelve a dar más resistencia máxima. Aparte de la que ya nos ha dado como héroe. Y aparte nos da piezas por día. Una vez que nosotros vayamos pasando los días, vamos a ir consiguiendo más piezas con este personaje. Pero si todo lo que hemos visto hasta el momento os parece poco, encima nos da la mejor instalación que vamos a poder tener en nuestra base. En este caso, vamos a tener luz, agua y mantenimiento a coste cero de toda nuestra base en cuanto construimos esta instalación. Y esta instalación, el único que nos la da es Chávez. Y pasamos ya con la vieja gruñona de nuestros supervivientes, Reva. Y arriba la vamos a encontrar en una misión secundaria que nos dan cerca de esta zona de aquí. Cerca de la residencia de los Wickerson. Y Reva, como héroe, nos va a dar más uno de comida por día a los recursos de nuestra base. Y en cuanto a los rasgos, Reva va a consumir menos comida que el resto de supervivientes. Ahora bien, va a tener un costo muy elevado el tenerla en nuestra base. ¿Por qué? Porque inicia conflictos con cualquier otro personaje. Y eso baja la moral de nuestra base. Y en cuanto a habilidades especiales, va a tener cacería. Algo que no nos va a dar ninguna habilidad pasiva, pero sí vamos a poder crear una instalación dentro de nuestra base. Mejor dicho, no vamos a poder crear una nueva instalación, sino que vamos a poder upgradear nuestra cocina, consiguiendo que podamos hacer cacerías. Y estas cacerías nos den bonificaciones. Vamos a tener más 30 resistencia máxima por hora, algo muy útil, y más 15 de moral por esa hora. Algo muy útil, pero que tenemos que ver si nos trae a cuenta esto, o tener a Reva todo el día cabreada y teniendo conflictos con nuestros otros supervivientes. Y ya pasamos al superviviente más escurridizo de todos los que vamos a tener, Diana. Y Diana va a empezar su misión secundaria por esta parte de aquí. Una vez que nosotros nos encontramos en esta zona, va a decir que alguien necesita ayuda. Nos acercaremos y vemos que Diana, que le estaban atacando unos zombies. Una vez que esto ocurre, nosotros vamos a intentar agregarla a nuestro grupo, pero Diana se va a negar. De ahí que sea tan escurridiza, iniciando sus misiones por esta zona de aquí. Tendremos que ir a esta zona de aquí y ver cuando nos solicita Diana su ayuda. Y como héroe, Diana nos va a dar más uno de materiales a nuestros suministros diarios. Y en cuanto a los rasgos, nos va a dar más 10 de almacenamiento de materiales en nuestros suministros. Algo bastante importante. Y en cuanto a su habilidad especial, también vamos a encontrar que nos da habilidades pasivas bastante importantes. En este caso, vamos a tener más 15 de carga liviana. Es decir, vamos a tardar más en cargar nuestra mochila hasta que aparezca de otro color que no sea verde. Y aparte, nos da acumulación máxima de consumibles. Vamos a poder llevar, por ejemplo, en vez de 3 botiquines, vamos a poder llevar 4 en todos nuestros personajes. Pero Diana también nos va a dar una instalación bastante importante a nuestra base. La tienda del fabricante. En este caso, vamos a poder crear mochilas, tanto de 8 espacios como de 6 espacios. Vamos a poder crear accesorios para boca en todas las armas. Y algo muy importante. Con esta tienda, lo que vamos a poder conseguir son crear piezas sin consumibles. No podemos consumir ningún tipo de material. Algo muy importante porque las piezas sabéis que las vamos a utilizar mucho dentro de nuestra base. Y ya pasamos a ver otro de los personajes que vamos a poder reclutar a través de misiones secundarias. En este caso, Izby. Y en este caso, Izby va a lanzar su misión secundaria por esta zona de aquí. Una vez que nosotros cojamos la misión secundaria, vamos a tener que ir por diversos puntos del mapa lanzando mensajes. Y una vez que tengamos todos los mensajes, podremos reclutar a Izby. Y como héroe, Izby nos va a dar un puesto avanzado más para nuestra base. Eso quiere decir que podremos construir un satélite a nuestra base mucho más. Que nos dé municiones, que nos dé materiales, comida, medicina, camas... Lo que nosotros queramos poner dentro de ese puesto avanzado. Y en cuanto a los rasgos, Izby nos va a dar mucha menos experiencia en cuanto a pelea. Y en cuanto a cardio, eso va a hacer que suba mucho más despacio sus habilidades. Pero como vemos, por contraposición, nos va a dar mucha más influencia para nuestra base. Y aparte de la influencia, nos va a dar más velocidad de acción en las instalaciones. Y como vemos, Izby es uno de los personajes con las habilidades más bajitas que vamos a encontrar entre todos los supervivientes. Pero su habilidad especial está bastante bien. Vamos a poder recuperar muchas más piezas y va a reducir mucho más los tiempos de acción dentro de nuestras instalaciones. Pero no solo eso, con Izby vamos a poder crear el transmisor de drones. En esta ocasión vamos a poder llamar drones para que hagan reconocimiento. Es decir, que nos digan los zombies de la zona para que hagan ataques desde el aire. Y para que pida entregas a Cleo, igual que nos pasaba en el juego base. En esta ocasión, las entregas a Cleo son exactamente iguales. Cuando las llamamos, nos ataca una horda a la base. La tenemos que superar para ir a recoger la entrega de Creo. Que nos va a dar suministros y nos puede dar bastantes armas y municiones. Y aquí tenemos a otro personaje que vamos a poder elegir. No vamos a poder tener a los dos juntos. O podemos tener a Vic o podemos tener a Isaac. Y según nosotros vayamos haciendo la historia, vamos a tenerla que completar dos veces para tener a los dos personajes. Y la misión secundaria de estos dos personajes van a empezar aquí. Una vez que nosotros empecemos, vamos a tener que hacer una serie de cosas. Y sin entrar en spoiler, simplemente deciros que si mentimos a Isaac, vamos a conseguir reclutar a Isaac. Y si decimos la verdad a Vic, lo que vamos a conseguir es a Vic para nuestra base. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo cual seleccionemos, vamos a poder hacer una cosa u otra. Y la diferencia es que ambos van a mejorar nuestro puesto de enfermería. Pero uno va a tratar más la plaga de sangre y el otro va a tratar más los medicamentos. Con eso conseguiremos diferentes cosas para nuestra base. Hoy vamos a ver lo que nos trae Isaac. Y con Isaac vamos a conseguir como héroe que toda nuestra comunidad tenga más resistencia a la plaga de sangre. Y sabéis que eso es muy útil porque la plaga de sangre es el eje central de toda la historia de este nuevo DLC. En cuanto a rasgos, Isaac va a tener más resistencia máxima, pero va a tener menos salud. Va a ser algo que vamos a tener muy en cuenta a la hora de sacar este personaje de exploración. Y en cuanto a la habilidad especial, vamos a destacar dos cosas. Lo primero, Stryman muestra de la plaga de sangre. Y el segundo, vamos a poder utilizar desde nuestra radio el consejo médico. Cosa que teníamos en el juego base y que únicamente vamos a conseguir si tenemos este personaje. Y como decía anteriormente, tanto Isaac como Vic nos van a dar una instalación muy diferente. Isaac va a estar orientado en la plaga de sangre. Y Vic va a estar orientado en la medicina en general. En este caso, Isaac nos va a dar el anexo para la plaga, como estamos viendo. Y nos puede dar estos consumibles. Como estamos viendo, vamos a poder pasar desapercibidos a través de los zombies. Vamos a poder ver en la oscuridad. O vamos a poder hacer mucho más resistente a nuestro personaje. Todo ello si nos imbuimos de plaga de sangre. Es decir, si consumimos este artículo, vamos a conseguir plaga de sangre. Y vamos a tenernos que curar posteriormente. Aparte de eso, con muestras de la plaga, vamos a conseguir artículos aleatorios. Es decir, cuando utilizamos este botón, vamos a conseguir un artículo random. Que va a ser para curar la plaga de sangre o para neutralizarlo. Cosa muy útil a la hora de finalizar nuestra historia. Y un último consejo antes de terminar. Antes de reclutar a cualquier seguidor, comerciar con él. Porque tienen cosas bastante útiles. Por ejemplo, Chávez nos va a otorgar armas que de otra manera no vamos a conseguir en todo el DLC. Por ahora chicos, con eso ya termino. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle un like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!